hola cracks saludos a todos ustedes vamos a ver bueno hoy voy a jugar cuatro mesas diferentes cracks voy a jugar si cuatro meses diferentes ahí vamos viendo si ganamos esta subimos bueno cracks un saludo para mi hermano edwin para cuñes lady hoy se me olvidó el nombre no para ley de un saludo para darwin álvarez otro para nico 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 y bueno cracks aquí estamos pues jugando porque que más estamos jugando pues bueno cracks vamos a ver qué tal nos van estas cuatro partidas voy a jugar cuatro partidas a ver qué pasa no pues no voy a decir que soy un pro de los pro o crack de los crack porque esto aquí hay de todo aquí este es como de suerte también tú puedes tener toda la mesa expandida toda la mesa todas las bolas pagas pero si botas una o se te esconde una así que perdiste así que este men estaba riendo la mesa está dejando la mesa se está acabando bueno cracks va a echar el 9 bueno ahí queda con banda ya si muy bien muy bien ahí queda con banda bueno miren como pueden ver ahí tiene banda no sé si puede estrellarse no sé pero bueno si gana bien seguimos nosotros jugando bueno mi turno mi turno jajajaja bueno echemos el 2 vamos a echarle que le echamos 7 si vamos a echarle 7 de suave para echar el 3 digo el 6 el 6 va a echar el 6 va a echar el 6 con su avena y subidillo cracks con su avena la que quedará ahí tan muy bien nos le echamos el 3 vamos a echarlo vamos a echarlo y ahí ahí está bien ahí está bien vamos a echarlo suave 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 y está bien muy bien correcto bueno vamos a echarle esta por último no se corrió mucho no puede ser no creas la hemos embarrado aquí pero veamos 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 a esta bola choca y como sea choca 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 encuentra la otra bueno si se la encontró en el camino bueno tampoco la tiene fácil crack tampoco la tiene fácil que va a ser una indirecta si va a ser una indirecta uy me estoy asombrado uy es que acabo de pasar cracks bueno gané todo esto se vale esto aquí de todo pasa cracks vamos a jugar un en Bangkok 5 milloncitos solamente bueno este saque casi yo no lo hago pues bueno vamos a hacerlo a ver así yo creo que así bueno pam 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 eche 1 eche 1 así si eche 1 ui eche 2 ui eche 3 es muy excelente excelente ahora por donde me voy por listas o por rayadas rayeditas unas por licitas mejor bueno crack si hago que hago que hago que hago que hago echarle esta 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 muy bien echarla con suave en el subitillo con suave en el subitillo hay que jugarle a echarle 1 no se pues será será que me caigo si de algo para allá vamos a tirar aquí hay que ver que sale porque le tuviste que pegar al 12 o al 10 hasta el 10 bueno crack yo aquí si no complico la partida esto suele pasar suele pasar suele pasarle a todo el mundo vamos a tirar algo ahí no sé nada ser nada ser bueno cracks este men ya tiene su partida ganada bueno echó el 3 más el 5 hacia más hacia el 8 se le puede estar complicando esta partida bueno echó esta muy bien bueno eh y qué pasa aquí bueno echó esta muy bien el 14 vamos 14 vamos vamos y y y y y y y vamos a ver y 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 una sola bola como echamos el 5 con suave ni subir y yo baja baja más baja más baja más bueno que le está en medio hasta el está en medio con un piquete para atrás pero no mucho no mucho hay que darle con su adena fuerza bueno ahí estamos más que bien se retiró este mes se vio por perdida se retiró así que nos vamos a la siguiente mesa que es un banco con la cama de jugar bueno cracks cracks vamos a ver like like denle like a este vídeo porque estoy jugando cada partida que gane estamos subiendo de mesa y bueno vamos a tirar esta no está no vamos a echar esta al 11 mejor ahora si ahora si quédate ahí bien vamos a echar esta suave ahí vamos a echar la sola suave uy no estamos bajando mucho tiene que poner un piquete para integrar allí pero bueno ahí vamos a echar un 9 con su avena suave 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 suavecito ay 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 quieta donde ibas no no échale esta échale esta aquí y si voy a echarle esta al medio esta esta al medio y que agarra un poquito acerente la bola blanca para echar el 15 a menos que pueda hacer que la vea si la veo ahí la veo muy bien si bueno ahí y está muy bien esta no va a echarle esta ya mejor esta se la ya para no tener riesgo de caída bueno ahí está bien ahí no te llevas mucho vamos a echarse la y ahí está bien pan 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 listo bueno atrás vamos a echarle esta partida vamos a echarle esta partida uy tiene 7 de ropa racha tengo un 80% perdido cracks un 100% no un 80% porque todavía no se acaba la mesa así que en esto todo pasa y la tumbó tal como yo decía ahora sí tengo ahora sí tengo un 60% de ganancia porque porque todavía no hemos resuelto esta partida así que vamos a ver qué hago qué hago qué hago este 14 me tiene ahí y lo vamos a echar el 7 yo creo que el 7 si se lo echamos pero así va a ver qué pasa bueno no nos quitamos de 14 de ahí voy a hacer qué salga todo bien a la perfección así que vamos a ver echarle este 5 y vamos a echárselo excelente vamos a bajar más por ahí también no bajes más pero para mí más 4 vamos a decir si se ve si se ve si se va si se ve si yo creo que si apenas 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 era pero miren lo que pasa no pero que es que no queriendo mejorar queriendo ponerse cómodo pero las otras bolas se incomodan así que menos mal que veo el 2 menos mal bueno ese 8 me tienen no tengo anda mejor dicho no tengo banda para ese 8 pero bueno vamos aquí pero me echar esta vamos a echarla vamos a echar esto quedemos a ahí voy a echarle 3 que es el ultimo me queda me está diciendo lamentarás esto pero si yo todavía no he ganado tengo dale ahora si aquí se suben las posibilidades de ganar así que yo voy a... no esa bola no pasa por ahí esa bola miren me caí no quise tomar riesgos vean ahora si tengo un 80% ahora si un 90% perdido bueno vamos a decirle al mejor de tres ya que yo le tente jugar al mejor de tres pero 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 miren 7 de racha y ahora si tiene un 100% ganado cracks no un 98% para no exagerar no me cuesta exagerar se arrepintió hecha esa no al mejor de tres no te vas a animar yo te intenté a jugar al mejor de tres así que anímate cracks anímate no no quiere no no quiere no se animó lo siento tengo que irme no lo siento tengo que irme no lo siento tengo que irme y ya estás así que estás y tú no me quisiste jugar al mejor de tres yo tampoco te voy a jugar al mejor de tres si la boto la boto pero no te voy a jugar al menos de tres ahí tengo caída en medio si vamos a ponerle un efecto pues pensaste más pensaste es más que entraría pero pensaste es mal y ya lo siento por ti cracks bueno amigos ya está fueron mis cuatro meses que jugué así que nos vemos en otro vídeo cracks saludos a todos